Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en este video les voy a estar presentando 5 riffs para que puedan practicar la rítmica básica de rock y metal. Así como también les voy a estar dejando la partitura acá abajo y en pantalla para que la puedan ver o descargar. Y nos vemos en el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Y si te gustó este video y te ayudó, recuerda darle like y suscribirte a mi canal para poder apoyarme y nos estamos viendo en otra.